Dice, las seis pruebas con que la Fiscalía acusa al hijo de Nicole Moreno, está ahí en su casa, en pantalla. La primera prueba, quiero que las vayamos analizando en detalle, inspector, tiene que ver con tres testigos clave. Sí. Esos tres testigos clave, que tienen además identidad reservada, porque justamente tienen mucho miedo de que su suerte sea la misma de la víctima, han aportado a la investigación, pero se han mantenido en reserva. En este caso, estos tres testigos claves son los testigos que Sandra, la madre de este joven baleado, nos hablaba. Estos testigos que son reservados, son, a pesar de mantenerse en reserva su identidad, igual de potentes a la hora del juicio? Excepto algo, que lo dejaba entrever el abogado cuando se lo preguntábamos ahí. Él decía que se va a verificar la idoneidad de los testigos. Y cuando uno piensa en idoneidad, uno piensa en algo. Son testigos interesados en alguna medida. Por ejemplo, el testigo de una madre, el testigo de un familiar directo. Yo, naturalmente, que trato de ayudarte a ti porque eres una víctima relacionada conmigo a través de un parentesco, ¿verdad? A ese tipo de idoneidad se refería el abogado. Entonces, pasada esa prueba del detergente, digámoslo de alguna manera, esos testigos son válidos o no. O sea, estos testigos no tienen que tener ningún interés particular respecto a la vida. Claro, para que caigan dentro del concepto de lo que es idóneo. Y yo veo que por ahí va a atacar fuerte el abogado defensor. Porque hasta donde uno sabe, por lo menos uno o dos testigos son familiares directos de él. ¿Qué dice el fiscal respecto de estos tres testigos? Dice, hay tres testigos presenciales del hecho. O sea, ven el hecho, ¿cierto? Estos testigos presenciales del hecho solicitan reserva de identidad por temor a ser víctima de los mismos hechos. ¿No tiene miedo que les pase lo mismo? Bueno, sí. Y es justificado. Patos malos, patos malos. Exacto, desde la forma, lo mismo. Todos identifican al imputado como la persona que ejecuta esta acción. Todos dicen, el hijo de Nicol Moreno llegó e hizo esto. ¿Qué hizo? Llega en el auto, se baja, golpea la puerta, llama la atención de la víctima y una vez que esta víctima sale, le indica al resto del grupo que actúe. Este es. Y eso lo dice un testigo, dos testigos, tres testigos. Por eso te digo, tres testigos. Y mira, fíjate, pongámonos del lado del abogado del diablo. ¿En qué medida una persona pudo haber escuchado esto con tanta claridad? Estaban ahí, eran vecinos inmediatos. Eso es lo que el abogado va a intentar echar abajo, desde mi perspectiva. Pero lo malo está, lo que lo desfavorece a este abogado y a esta defensa, es que ahora sabemos que un testigo directo es ni más ni menos que la mismísima víctima. Lo vieron con el pistolero, como señalábamos acá. De acuerdo con el fiscal, inspector, luego de que explotara mediáticamente este caso, un testigo reservado, nuevamente, se comunicó con la policía para precisar que vio transitar a las nueve y media de la noche del día miércoles al hijo de Nicol Moreno en un pasaje que corresponde al domicilio de los señores Montserrat, coautores del hecho. O sea, en el lugar donde viven estas personas mayores de edad, se vio al hijo de Nicol Moreno transitar. ¿Es una prueba que realmente puede inculpar al hijo de Nicol Moreno? En la medida en que nos dé testimonios imprecisos, por ejemplo, por decirte algo, era un auto de color burdeo, por decirte algo, y no era burdeo precisamente. O iba vestido a la persona que, señalo, presenta en este lugar con una parquita azul, y no era una parquita azul. Estas imprecisiones que a usted le parecen sin importancia, son de mucha importancia cuando usted las presenta frente a un tribunal. Y eso es lo que va a llamar la atención de parte de la defensa, desde mi punto de vista. Van a tratar de echar abajo este testimonio con imprecisiones. Claro. Ah, sí, pues lo vieron con esta persona. ¿Qué dice eso? Claro, o dónde exactamente lo viste, etc. Es muy fácil crear imprecisiones a propósito, ¿verdad? Cuando tienes un testigo en los tribunales, donde las personas se ponen muy nerviosas. Entonces, de pronto, un testimonio que dieron ante la policía de una manera, frente al tribunal lo dan de otra manera. Y esas expresiones terminan siendo favorables para aquel, para la defensa. Prueba número tres. Yo estoy tratando de echar abajo los testimonios para que... Sí, sin duda, para generar el debate, para entender un poquito la posición de la defensa. Prueba número tres. Interceptación del teléfono. Aquí tenemos una clave. Interceptación del teléfono. Aquí, inspector, aquí hubo diligencias, trámites, porque se solicitó autorización a la fiscalía para interceptar el teléfono de este joven, de este menor, de este adolescente. De pronto, la gente en la casa no maneja tanto este tipo de pruebas, pero se utiliza bastante. Dice, después de pedir autorización de un juez para interceptar el teléfono del joven imputado, Mérida, el fiscal, explicó que esta diligencia permitió, ¿qué cosa? Acceder a los posicionamientos geográficos de las antenas y sus tráficos de llamadas. ¿Dónde estuvo y qué hizo con el teléfono? El asunto corroboró que el menor de edad estuvo en la casa de la víctima al momento del ataque, así como también que permaneció en la casa de los otros imputados antes y después del tiroteo. Mira, esto era tal... Bueno, esto, mi señor, es irrefutable, mi querida señora. Esto usted no puede cambiar. O sea, ya no hay nada que decir respecto. Esta es una de las pruebas que usted puede considerar imposibles de echar abajo. Cuando mis colegas aparentemente no tenían ningún apresuramiento para detener a este menor hijo de la modelo, que todo nos llamó la atención. ¿Y por qué no están detrás de él? No había interés. Porque mis colegas primero querían saber de esto. Ah. Oiga, yo lo sé de muy buena fuente. Ustedes se imaginan de dónde viene la buena fuente. Eso pasaba. Una vez obtenido esta prueba, mis colegas se preocuparon de la detención de él. Pero, bueno, usted sabe que se entrecó finalmente. Hay toda una parodia ahí que es digna de analizar también. Pero respecto a esta evidencia, mi querida Connie, amiga mía, no hay nada que decir. Y yo creo que es lo que le juegan contra a la defensa mayoritariamente, más que los otros aspectos, que pueden ser a lo menos dubitativos. Claro, o sea, lo otro... Puede ser dubitativo con cierta astucia abogadil. Claro, o sea, ya, ok, tú lo viste, pero si no hay una imagen de eso, es como que hoy día la imagen es todo. De hecho, bajo por... No hay imagen, ya, puede ser, pero la interceptación del teléfono... No tienes cómo. Eso es como ver una imagen, una prueba científica. Mira, ¿qué hace respecto a la geolocalización? El abogado ofensor, ¿qué intenta hacer? Intenta, dice, claro, efectivamente, está ubicado, pero está ubicado en el margen de una cuadra o dos cuadras. Era en la casa. Efectivamente, pero es que, bueno, es que no es tan precisa, no es tan exacta la geolocalización. Entonces, pudiese haber estado en una esquina más allá de él, como haber estado en la casa misma. Ah, pero ¿cuánto tiene, cuánto margen de error tiene? Más o menos, te da la antena. Por eso, o sea, pero si yo estoy en una casa, te apunta aquí a la casa, no a la esquina de las antenas que están. Claro, no te da con la exactitud que tú quisieras. Ay, pero el lugar igual es a una triangulación de un secreto. Perdón, no dejes ese dato porque no es bueno dar datos a veces que más adelante pueden servir para otras pesquisas. Como que esta corrobora lo que dijo, porque aquí lo vieron con el pistolero. Un testigo dice que lo vio con el pistolero. Chuta, pero eso lo puede decir cualquiera. Pero cuando esto se suma con esto. Sí, claro. Ahí quiere fuerza el testimonio, ¿no? Claro, es posible, tiene razón, no lo había visto de ese punto de vista. Claro, le da un reforzamiento. Pero más bien desde el punto de vista de la suspicacia, no sé si tan afirme dentro de un tribunal, porque ahí las cosas cambian. Sí, ahí las cosas cambian. Pero es irrefutable este testimonio, para mi gusto ser mejor de todos. Y de ahí la espera de mis colegas para seguir adelante con lo que venía, que era la detención de la persona involucrada. Esta prueba 3, la interceptación del teléfono, ha permitido a la fiscalía poder establecer cómo operó, o cómo habría operado, porque... Habría, hablemos de habría todavía. Hasta que el tribunal demuestre lo contrario. Sí. El engaño. ¿Qué se hizo con el teléfono? ¿Qué se mandó por WhatsApp? ¿Por SMS? ¿Cuál fue el tráfico de llamadas? Y ahí se establece el engaño. Bueno, el fiscal comentó que previo al incidente, el joven, el hijo de Nicole, realiza una serie de maniobras previas y coetáneas a la realización del hecho. Claro. ¿Qué fueron esas acciones, esas maniobras? Todo para tenderle una trampa a la víctima. Pero hay un aspecto. Aquí es donde se habla eventualmente de la... Transacción de drogas. De la transacción de drogas. Que pudiese estar metido en esta historia. Pero hay un aspecto respecto al engaño. A que todo se resume en una acción. En una acción. Que es la más gravitante de todas, mi querida señora. Que es cuando presuntamente este joven golpea la puerta y hace que la persona salga al exterior y enseguida da la orden. Ese engaño, el simple hecho de golpear la puerta para aquella persona, a ese engaño lo resume todo. Es la parte más gravitante del engaño. Claro. Resume todo lo que está encima. Lo que está alrededor de la historia. Aquí hay dos, comillas, llamados de parte del hijo de Nicol Moreno a la víctima. Sí, señor. Uno tiene que ver con el uso de la tecnología. A través del teléfono, le envió mensajes, que es lo que presentó la fiscalía ayer. A través del teléfono, primero se consiguió el número de la víctima. Se consigue el número. Y una vez que tiene el número, le mandó mensajes y le hizo creer que lo necesitaba para una transacción de droga. Todo para que éste abriera la puerta. Ahí hay algo bien importante. Porque le hace creer que lo necesita para una transacción de droga, según lo que presenta la fiscalía. Y luego, cuando se baja del auto, golpea la puerta. Y ahí sale la víctima. Y luego lo apunta con la mano para que los otros lo ataquen. El contrapelo. Ese es el caso que plantea la fiscalía. Eso no se sabía hasta el día de ayer, inspector. Es algo nuevo. Pero tiene un contrapelo eso, ¿eh? De que si yo tengo un problema contigo, porque él tenía un problema aparentemente con este joven, ¿no es cierto? Soy la persona menos indicada como para convencerte que es adecuada una transacción de droga, donde yo intermedie. Sobre todo si han tenido peleas, patauchadas. Y de repente aparezco haciendo una transacción de droga, donde participo yo y tú colaboras conmigo. O eres partícipe de esa transacción. Y yo teniendo problemas contigo. Yo creo que la Defensoría va a apelar a ese factor. Que echa un poco abajo la hipótesis de la transacción de droga. No nos adelantemos, porque pudiese haber sorpresas. La fiscalía dice que hay pantallazos de WhatsApp de esta situación. Eso. Eso. Entonces, mira, es tan interesante esto hasta el punto de saber cómo yo conseguí el teléfono de la otra persona. ¿Quién me lo sirvo? ¿Quién? ¿Por qué? Porque pongámonos en la siguiente hipótesis de que él dijese el día de mañana, este joven, eventualmente. Siempre eventualmente es importante señalarlo. Dije, en realidad, todas estas conversaciones fueron bajo apremio. O sea, prácticamente me pusieron en la cabeza y me dijo, haz toda esta... Porque uno se pregunta, ¿y el abogado qué va a decir? ¿Qué tendría relación con el supuesto secuestro? Claro. ¿Y el abogado qué es lo que a mi juicio va a decir? Este joven está dando magistrado bajo apremio. En realidad es muy ilógico de que él haya evidenciado tantas cosas que lo iban a señalar en el futuro como un partícipe de un homicidio frustrado por magistrado. ¿No le parece absurdo a usted? Más o menos así, ¿no es cierto? Claro. Y claro, ahí uno se pregunta, ¿será ese el tipo de defensa que asumirá al final? Da la sensación, inspector, de que van a querer plantear la defensa, digo. El caso, de esta manera, estos dos adultos obligan al hijo de Nicol Moreno a ir a la casa de la víctima para hacer una transacción de droga. Y ahí yo me pregunto, asumiendo el rol del fiscal, ¿y entonces para qué lo señala para que lo ataquen? ¿De qué transacción de droga se quieren matar a quien supuestamente...? ¿Tendrías que echar abajo el testimonio que señala que él hizo esta... que él dijo esto al... perdón. ¿Tendrías que echar abajo el testimonio más ni menos que de la propia víctima, po? Claro. ¿Qué está diciendo? Efectivamente golpeó la puerta, yo abrí y el joven dijo, ahí está, prácticamente dispara. ¿No es cierto? Tendrías que echar abajo ese testimonio. Pero ¿podría echarlo abajo el abogado ofensor? ¿Y si presenta otro testimonio? Por decir... yo le decía a él. Le decía, ¿y sus testigos, abogados, van a ser idóneos también? Claro. ¿Se va a investigar la idónea? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podría surgir un testigo que diga, yo venía pasando en ese momento en la cuadra ahí al frente y escuché todo, vi todo y no le dijo en ningún momento eso, ¿sabes? Por decirte algo. Sí. Es que aparecen chanchos volando en los juicios y uno no se lo explica. O testigos que digan, sí, efectivamente, en esta casa, en esta persona, transaba, no sé qué. También puede, para tratar de debilitar... Debilitar el testimonio de la víctima. Y ni más ni menos con el testimonio de la víctima, po. Ni más ni menos, po. ¿Ah? Sí, si se entiende la idea. No, es que vamos a ver chanchos volando, te digo. Vamos a ver chanchos volando. Esto es muy interesante cuando empieza a avanzar el juicio. Uno va deduciendo cosas de acuerdo a lo que te dice el abogado, lo que te puede decir. Pues yo te decía, este abogado es súper valiente, va en una cuesta arriba, es difícil para él. Pero no, pero oye, pero es astuto. Pero es astuto. Ahora, la quinta prueba es bien... A ver. Es bien clara. La llamada. Antes de que sucedieran los hechos, antes de que la víctima saliera de su casa, el hijo de Nicole Moreno habría tomado su teléfono y habría llamado a su ex polola. Sí. A la chica con la que salía. Y le habría dicho, no me cortes, escucha y pone el teléfono. Claro. En ese instante, suenan cuatro disparos. Luego, le corta el teléfono, la vuelve a llamar y le plantea, ahí tenés a tu primo. No. Quedó todo lleno de hoyos, gritando en el piso como maricón. Claro. Luego de lo cual, se corta la comunicación. Y hoy día, alguien que se está sumando, no sé, que está recién entendiendo este caso, dice, ¿por qué habla del primo? Claro, porque cuando esta chica termina con el hijo de Nicole Moreno, ellos se distancian y ella se acerca a su amigo de toda la vida. Ellos son amigos hace mucho tiempo. A la víctima. Ella se acerca a él, mantienen esta amistad y se siente un poco protegida o contenida por él. El hijo de Nicole Moreno no le habría gustado esta situación, lo habría molestado muchísimo. Y en algún punto, este muchacho le habría dicho al hijo de Nicole Moreno, ¿qué te pasa con mi prima? Corta, déjate de molestarla. Se acabó esta cuestión. Ella es mi prima, se acabó. Y por eso él le escribe, o le dice en este mensaje, ahí tenía tu primo. Claro. Y después le agrega, si es tu primo, entonces anda a verlo al poli. Claro, mira. Anda a verlo al policlínico. Es tan importante esta, comillas, prueba, obediencia, que se pone en un paralelo con esta, fíjate, en rango de importancia, mi querida señora, y junto con el testimonio de la víctima. Esas tres, para mi gusto, son las más importantes. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esto? Si logra comprobarse la veracidad. Acuérdate que vamos a tratar de echar abajo eso. Pero supongamos que se logra comprobar la veracidad de esta conversación. Nos echa abajo todas las otras hipótesis de que él está actuando bajo presión, intimidado, amenazado, por ejemplo, o en un cuento de transacción de droga. Todo se echa abajo. Porque lo que deja entrever es una monstruosidad psicológica fenomenal. Increíble. En un chico de 16 años, pero que es, comillas, real, si es verídico. Por eso es que, para mi gusto, esta evidencia, junto con esta y el testimonio de la víctima, son hasta el momento las más importantes. No sé si es capaz de decir... Sí, perfecto. Sí, sin duda. Sí. Y es montrosa. ¿Y esa? Es tan montrosa que nos permite, fíjate, situar este caso entre los más pintorescos, digámoslo de alguna manera, en relación con otros que hemos visto en el pasado, en relación con un menor de 16 años que no tiene antecedentes delictuales, pero que echa abajo las otras versiones. Incluso la de la transacción de droga. Que, si fuese verídica esta llamada tal como usted la ve, es él quien llama, él explica la motivación. Y tú te fijas, da a entender la motivación que tiene, es la audiosidad que tiene con esta persona. No hay otra, no hay otra explicación. Él quiere verlo ahí, en ese estado, de esa manera, tan cruel, tan brutal. Y al llamarla a ella, tiene que ver con una cosa pasional. Es el móvil. Y se hace muy evidente. Y todo lo otro es cortada, la transacción, bla, bla, bla. Todo está alrededor de la historia, pero esta sería la motivación real. La pregunta sigue siendo, ¿cómo yo teniendo esa motivación convenzo a estos dos fulanos para que hagan el desavisado? Eso lo que no para. Ahora, inspector, lo que yo veo complicado de esta prueba es que, claro, es la versión de esta testigo protegida versus la versión del hijo de Nicolás Moreno. Pero, perdón, esto está en una grabación. No, está solo el mensaje. Me perdí en esa parte. Anda a ver tu primo al policlínico, es lo único que... Y a esta grabación se le daría pericia para saber si es la voz de él. Exacto. Exacto, porque... Que es lo que el abogado de Fecero está pidiendo. La prueba 3, la interceptación del teléfono, es la que permite establecer el engaño, a partir del cual este joven sale de su casa, y la llamada. Claro. Que es aportada, además, por este testigo reservado, que dice, se lo repito, según el fiscal, un testigo reservado sostiene que el adolescente la llamó durante la balacera. Está el testimonio de ella. Correcto. El testimonio de esta persona, que relata este llamado. Y ella dice, cuando cuenta este testimonio, le dice, no me cortes, escucha, pone el teléfono, vienen los cuatro disparos, y luego agrega, luego le corta, la vuelve a llamar, y le dice, ahí tenía tu primo, quedó todo lleno de hoyos gritando en el piso. Perfecto. Los dos primeros son llamados, el WhatsApp que hay de audio es básicamente lo último. Tiene una virtud esta llamada, si está tal cual en esa grabación algún día, la podremos escuchar, ¿ah? Pero que tiene de fondo esos cuatro disparos. Sí. O sea, yo podría presentarte en el aspecto pericial una dubitación, una duda respecto a tu voz. ¿Era la persona o no era la persona? Es que, inspector, eso según entiendo es un llamado. No hay registro de ello. Es la versión de la testigo protegida. Es un llamado relatado por un atestigo. Entonces, ¿te das cuenta? Mira, ahí se vuelve dubitativo, po. Se vuelve dubitativo. Claro, el defensor puede decir, y eso lo puede estar inventando. Claro. Tráiganme una prueba de que se ha dado su función. Por eso te preguntaba, ¿estaba la voz de él o no? Y los cuatro tiros, porque si no está eso, ahí tenemos una... Claro, estaba revisando acá, según el Mérida, un testigo reservado, un testigo, un testigo reservado, sostiene que el adolescente la llamó durante la balacera. Lo sostiene, lo está diciendo. No es que esté la grabación con la voz y los disparos. Al menos, hasta ahora, esa grabación no existe. Está solo el testimonio de este testigo reservado. Me echaste abajo todo. Uh, ¿por qué? Me echaste abajo todo. ¿Por aquí se puede colar la... Porque ahí podemos decir que la víctima, perdón, la versión de Anaya no es idónea. Ni ella ni la versión. Ah. O sea, no, ahí me echaste abajo el panorama. No está dentro de las seis pruebas claves, pero sí hay un contexto que sí nos ha entregado durante todos estos días, Sandra, la mamá de la víctima, que es la cantidad de patochadas, de peleas, de dime y diretes que habían sostenido estos dos jóvenes durante los últimos días de enero. Desde el 25 de diciembre, cuando el hijo de Luli ya se ha acuchillado, que en algún primer momento se indicó que algo había tenido que ver la víctima, y finalmente la mamá de este joven que está hoy día en el hospital asegura que hay incluso un audio en donde el hijo de Luli habla y dice que, en el fondo, quiénes son los culpables de esa agresión. Claro. Y que no tendrían nada que ver con este joven que está en el hospital. Y después están todos los mensajes de amenaza, hay audio, hay video, de el hijo de Luli supuestamente amenazando a el primo de su ex polola. Claro, ese reforzamiento... Y eso, en el fondo, te puede reforzar, pero básicamente los llamados telefónicos es la versión de la testigo protegida que recibió este llamado y que dice haber escuchado eso. Indudablemente. Pero no tienes un registro... Porque si fuese algo tan simple y tan inmediato como, por ejemplo, un mensaje escrito en el momento de los disparos, o antes, o previo a eso, con minutos, pudiese el joven decir, yo escribí eso por intimidación. Sí. Por ejemplo, porque yo creo que por ahí va a medir la defensa de él, que todo lo hace bajo... Lo obligaron. Claro, son dos adultos, delincuentes, avesados, me estaban obligando a esto. Es que es difícil pensar que un joven de 16 años va a poder manipular a dos tipos con antecedentes penales, uno de 26 y uno de 60. No, lo más ilógico, desde el punto de vista de la ciencia policial, fíjate, lo más ilógico, mi querida señora, está en las innumerables evidencias que este mismo joven aparentemente va dejando, eventualmente va dejando. ¿Igual? Que te señalan como involucrado en el... Como partícipe activo, no como un... ¿Cómo voy a ser, en otras palabras, tan necio, tan irreal? No quiero decir estúpido. Me estoy poniendo del lado, del otro lado. Sí. Del otro lado. Entonces, porque es casi inexplicable. Tú me vas a decir, 16 años, un joven sin experiencia... Sin antecedentes. Sin antecedentes. Te pudiese cometer errores de ese tipo, pero tan garrafales como para quedar tan señalado. Igual el... Ojo que el audio de WhatsApp que él le manda a este testigo hace que el testimonio de ella, este relato del llamado, adquiera fuerza. Cuando él le manda un audio de voz diciéndole, ¿y si es tu primo anda a verlo al policlínico? Claro. ¿Tiene sentido lo que ella relata anteriormente? Tiene coherencia. Tiene coherencia. El relato ya tiene coherencia todo el rato. Claro. Lo que pasa es que, a ver, ella está en su casa, sabe de estas distintas peleas que tiene con su ex pololo, con su amigo, que no tiene nada que ver. Su amigo no es ni siquiera su primo, pero que la ha defendido al último tiempo y como para que no se pusiera celoso. Claro. Según la versión que manejamos todos, aparentemente, el hijo de Luli, lo que hace es decirle que son primos, que tienen una relación de sangre, con sanguínea, que son primos. Claro. Y que por eso la defiende tanto. Entonces, ella lo llaman y le ponen los cuatro disparos, no entiende mucho. Eso me imagino que no tiene que agravar ni a nada frente a un escenario como ese. Después la vuelven a llamar para increparla y lo que ella demuestra, y yo la felicito a ella y a sus padres por la valentía que tienen, porque en otra ocasión esta víctima y este testigo protegido podría haber perfectamente guardado silencio y ella va, se acerca a las policías, se acerca a quienes tiene que ir y presenta testimonio y es mostrar precisamente este audio, que es la prueba de que esto era una disputa que venía de antes. Que se habían amenazado de llegar a las manos, pero una cosa es llegar a las manos y otra cosa es ir con dos adultos a dispararte directamente a tu casa. Y por otro lado tenemos estas seis pruebas clave que lo estarían involucrando a este chico. Claro, lo que pasa es que la modelo, en el primer momento, yo diría que casi a los minutos, ¿no es cierto? Ella le dice a la opinión pública la verdad a conocerse, algo así, ¿verdad? Sí, la verdad se va a saber. Y que la verdad se va a saber, entonces, ahí es donde entra la presunción. Porque, mira, si fuese de esta manera, hipotéticamente, mi querida señora, de que estuviese la excusa presente del secuestro, que lo tuviese ella en mente, que se lo hubiesen sugerido a ella, o que lo tuviese el chico y él se lo hubiese transmitido así a su madre, si fuese así, desde esa forma, ¿ella no conocía en ese momento todas estas otras evidencias que de ser reales lo acusaban casi directamente a su hijo? Pregunto yo. Puede ser. Porque si es así, si ella en ese momento no conocía estas otras evidencias aparentemente reales y se la juega por el cuento del secuestro, obviamente que hay una falta de transmisión de verdad de parte del hijo a la madre que es visible. Claro. No podemos discutirlo. Entonces, una vez que el hijo conversa con ella, y le dice, oye, pero, a ver, cuéntame toda la película, por decirte algo, ¿eh? Claro. Siempre pasa entre madre y hijo cuando está... Dime la verdad. Mamá me secuestraron. Sí, pero, a ver, ¿qué más? Por esta motivación, por esta niña, esto, y qué pasó antes, y tú, esta rencilla, ay, pero tenés todo esto, no me sirve el cuento del secuestro. Pero ya tengo lanzada la opinión pública, insisto, estamos hablando de una hipótesis, ¿eh? No estamos acusando a Luli de nada. Pero si fuese ese el caso, ¿te das cuenta? Ella se da cuenta en algún momento determinado de que esa excusa no es utilizable. Pero sí es utilizable de que ellos, los dos autores adultos, que son delincuentes agresados, hubiesen actuado intimidando al joven. Eso yo creo que puede ser manejado, puede ser manoseado, si me permite. Y yo creo que de alguna u otra manera, fíjate, la defensa va a tratar de encontrarle el hilo conductor a eso. Y lo vamos a ver durante el juicio, lo vamos a ver durante el juicio.